Porque veeux que los animales también tienen sentimientos, a esta noia le dedicará el cim a alguien. Pues sí, pero que venga, no sé. Venga, Antonio, que hace mucho que no le veo, ¿vale? A mi compi de cordada madrileño, sí señor. Ya se lo diré, ya está. No chupen más cámara. Yo se la dedico a José y a Joshua. Mira, porque sí. Porque me sale de ahí.